Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con el propósito de mejorar el servicio de energía eléctrica en la zona, la Comisión Federal de Electricidad Centro-Occidente invirtió en el nodo divisional más de 37 millones de pesos en Morelia, Michoacán, informó Gustavo García Guirache, gerente de dicho organismo. En el cual se albergue el Centro de Atención Regional, el Centro de Control de Distribución y el Centro de Reparaciones con el fin de brindar un servicio de calidad a los clientes. Dos, tres. En entrevista, Mauro Ramón Ballesteros, titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente en Michoacán, señaló que el número de beneficiados con este nodo, que estará ubicado en Morelia, asciende a los dos millones de personas. Los tiempos de atención se reducen de manera sustantiva para que se les dé la mayor y la mejor cobertura en el servicio. El Centro de Atención Regional tendrá una cobertura territorial en municipios de Michoacán, Colima, Guerrero, entre otros. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV.